¡No quieren que ponga la cabeza! Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi salud, mi paciente, mi amor, mi duelo Eres lo que tanto quise tener y que aquí me encuentro Eso y mal, otras cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos Eso y mal, este amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y mal, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres el anhelo luego, camino y mi pensamiento Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi contento Eres la calma que día a día me enciende el alma Eres la verdad que me pago a todo como agua clara Eso y mal, otras cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos Eso y mal, este amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y mal, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eso y mal, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres mi timón, mi vela, mi marca, mi madre, mi remor Eres agua fresca donde se calma hacia el que tengo Eres el abrazo donde se calma a mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no he gozado de mi silencio Eres la tenduna, mi paz, mi tiempo y amor El tuelo Eres lo que tanto quise tener y que no yo encuentro Esto y más que el no emerapia mi pensamiento Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento Eres la ternura que pide a ti en el círculo del mar Eres la verdad que me empapa todo como agua clara Y te doy más las cosas que compartimos con un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos Y te doy más dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más que queramos para vivir cuando llegue el tiempo Eso y más dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo